Hola que tal chicas y chicos, bueno vais a decir esta siempre está mala, no, lo que pasa es que siempre que tengo vacaciones o tengo días libres caigo enferma, decidme si soy la única porque creo que mi cuerpo está un poco como ya bueno, hoy vamos a estar probando este productito, que ya sabéis que lo compré, os voy a dejar enlazado aquí arriba el haul y este, creo que lo compré junto, no me acuerdo, bueno estaba en el mismo haul así que si os interesa, quédaros a verlo bueno yo ya me he hidratado el rostro y voy a poner a prueba este productito, es la BB Cream de Misha con factor de protección 42 y en el tono número 21 light beige lo voy a poner con esta esponjita que es la de corazón, ya la tengo humedecida y lo que no sé es si ha acertado en el color, así que aquí nos pone como es la mejor manera de ponerlo la Super BB Cream normalmente con las manos sería la mejor opción, así que voy a hacer la mitad del rostro con, bueno voy a poner aquí la toallita, la mitad del rostro con la mano y la otra mitad con esponjita a ver qué tal y lo que vamos a mirar es si ha acertado el color la verdad es que el packaging es una pasada vamos a ver cómo es la primera vez le cuesta a ver si sale cuando quieras, eh ahora pues creo que está un poquito clarito pero bueno vamos a ver un poquito, bastante vamos a ver si oxida pero bueno como es la BB Cream a lo mejor se integra bien llevo esto porque es que tengo el cuello como Fernando Alonso me duele hasta tocarme tengo unas ángilas voy a acercarme al espejo porque lo tengo a hacer puñetas uy, qué chulo el acabado a ver, me viene clarita, vale porque mirad cómo lo tengo hinchado por eso me he puesto esto porque es que da esta impresión me gusta mucho el acabado oye, y no está tan tan desajustado el color, eh lo que pasa es que como tengo pecas y rojeces y tal realmente ese es mi color no está tan mal bueno, con ese pan he hecho la mitad del rostro y no ha cogido mucho así que la otra mitad la voy a poner con los deditos a ver qué tal creo que ahora me he pasado sí, ahora me he pasado he puesto dos sin darme cuenta y me he pasado muchísimo mirad eso me he pasado mucho así que lo voy a quitar porque esto es una exageración bueno, yo de antemano ya tenía la piel hidratada y no, esto es muchísimo o sea a poner con las manos tienes que poner una mísera cantidad pero mísera, mísera, eh si lo ponéis con las manos poneros nada y menos mirad yo creo que este gote me va a durar un montón oye, con una mísera cantidad o sea no cubre ni nada, vale o sea, ahí estoy blanquísima pero realmente no estoy tan blanca porque a ver, no tapa ninguna imperfección, vale lo único que hace es que unifica muy muy bien el rostro me gusta un montón daros cuenta que es una BB Cream pero ya os digo como la pongáis con brocha o con las manos tiene una cobertura brutal pero brutal así que si queréis la próxima vez la pongo con brocha a ver qué tal pero con la esponjita ya habéis visto que he puesto nada un pan y tiene una cobertura mira, vamos a poner otro pan a ver mirad, ¿veis? vamos a hacer así así hacemos dos capitas que serían dos pans lo que me gusta un montón es que tenga 42 de protección solar yo pensaba que me la había cogido muy oscura resulta que no que me la he cogido muy clara pensaba yo morena ¿sabéis? no, a la vez no pensaba yo muy clara bueno, no lo sé no me hagáis caso que no estoy yo a pensar pero bueno mirad que a ver no está tan tan blanco ¿vale? lo que pasa es que ahí en la cámara pues de las luces y tal se ve muy muy blanco pero no estoy tan blanca mirad eso o sea que ahora cuando se asiente yo creo que nada una chispita a lo mejor de diferencia pero mínima 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 y nada lo que voy a hacer voy a dejar que se siente pero ya os digo que con la esponjita ya habéis visto que esto no apenas ha absorbido nada ha unificado muy muy bien el rostro las pecas se me ven bien no se me ven manchones que es lo que me pasa muchas veces con las bases que lo que pasa es que me tapa a medias y lo que hace es que las pecas se ven manchas o sea yo ya tengo tantísimas pecas que ya muchas veces se juntan a peca con la otra y parecen manchas pero una cosa es que lo haga la propia peca y otra que lo haga la base así que nada vamos a dejar que se asiente un poco voy a sellarla con los polvos de siempre porque o no queréis que probemos uno vamos a probar vamos a probar estos que se que tenéis muchísimas ganas todas a ver que tal viene con su borleita como ya os enseñé y oh dios la que he liado se me ha abierto todo y con mucho cuidado porque si os abre como a mi mirad la que he liado yo vamos a echar un poquito aquí a mi es que este olor me encanta así que puede haber mucha gente que no le guste y eso es totalmente comprensible esto sigue jugosito vale han pasado unos minutos pero sigue jugosito y ya sabéis que yo soy de piel seca me encanta este olor pero como ya sabéis esto de los olores es muy personal y yo nada pongo así sueltecito el polvo nada de cargar la piel con polvo simplemente a mi es que no me gusta que la piel se quede pegajosita porque me da la sensación de que se me va a transferir para todos lados el polvo y no está mal me gusta vamos a ver como va a lo largo de de la mañana y esto no sé como se cierra si es que no, no tiene va a presión vale por eso a mi se me hacía tan difícil lo dejamos aquí y vamos a hacer el contorno y lo voy a hacer con este de aquí a ver si veis el nombre lo pone aquí arriba que ahora no lo puedo leer es el Sunset Striptease peludo nombre los empates estos no son lo más pero porque se rompen enseguida y lo voy a utilizar mirar el color y lo voy a utilizar con esta brochita que es la de siembra así en puntita me gusta mucho este tipo de de brocha me duele hasta tocar el cuello me gusta mucho no sé como lo veréis ahí en cámara pero aquí se ve súper súper natural muy muy natural pero muy mucho me gusta un montón porque yo si recordáis el haul tenía mis dudas no sabía si había acertado en el tono y creo que sí creo que he acertado en el tono me gusta un montón se ve súper súper natural me gusta y el tono de la base acertado sí sí porque ese pelín clarito que se notaba ahora con el bronceador a la regla y ahora sí con los restos así un poquito de la nariz y listo me gusta mucho se difumina súper bien a ver por ejemplo os voy a comentar también esos polvos no van no me han no me noto la cara reseca y acartonada para nada vale no me han aportado peso a la piel han hecho que se difumine muy bien el contorno perfecto vamos a ver qué correcto le pongo este mismo que es el que tengo aquí que es el de revolution vamos a ver con la misma esponjita no he puesto mucho la verdad para no cargar de más la piel ahora mismo le pongo aquí lo que me sobra para hacer de primer me gusta el acabado de la piel me lo ha dejado muy muy hidratar también puede ser la poca toda es posible pero bueno me gusta mucho mucho no se me ve para nada acartonada vamos a enseñar esto un poquito así para no cargar de más y voy a acabar con el resto del maquillaje y enseguida vuelvo bueno chicos una vez acabado este look que lo visteis lo voy a dejar por aquí os voy a comentar mis opiniones sobre esto y sobre esto bueno y sobre esto también a ver llevo ya una hora y pico maquillada no se me ha remarcado nada en exceso nada más de lo normal es más me gusta como se ve la piel me gusta un montón el color ideal así que me gusta un montón voy a seguir probándolo ya sabéis que yo a esto le suelo dar más vídeos y más tute así que me gusta mucho y que hay versión pequeñita que no lo sabía así que si queréis haceros con una coger el bote pequeño yo cogí el grato porque no tenía ni idea este bronceador un 10 y el precio que tiene ir a comprarlo y esto me gusta mucho el olor hay gente que no así que tenerlo en cuenta la puntadilla por llamarlo de alguna manera aquí nos cuesta el doble de lo que cuesta en Estados Unidos porque lo tenemos que comprar por Amazon yo os lo voy a dejar lenguado siempre abajo pero para que lo sepáis lleva un montón de producto así que realmente no son tan caros lo que pasa es que tenemos en la mente que vale 5 dólares en Estados Unidos y claro aquí al costarnos más del doble pues nos doblen el alma pero no son excesivamente caros por la cantidad que llevan y todo así que mi opinión es que son buenos no me han remarcado no me han resecado no me he tomado la cara cartonada y ya os digo llevo más de una hora maquillada así que esa es mi opinión espero que os haya gustado ya sabéis si es así dadle un me gusta suscribiros por aquí abajo si todavía no lo habéis hecho darle a la campanita para que os siguen todas las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!